A una joven en México la dejaron alborotada y sin vestido de novia, algo que la dejó sumida en la tristeza y es que la semana pasada un ladrón le rompió la ventana de su carro y se llevó su traje blanco. Su prima compartió esta noticia en las redes sociales y ese mensaje llegó hasta una casa de novias que le donó a la joven exactamente el mismo modelito de corte sirena y un hermoso escote. Así que este sábado esta chica va a desfilar hacia el altar tal y como lo imaginó con el vestido de sus sueños.